Buenas tardes, merci por venir, gracias por venir, thanks for coming. Lo podría decir en el fico, pero estaría media hora diciéndolo. Bueno, bromas aparte, gracias por haber venido, ya sabéis que hemos montado esta conferencia, ya veréis que os lo vais a pasar muy bien. Bien, aquí tenemos a una persona que hace muchos, 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 pero muchos años que está en el sector, que está investigando y trabajando en el sector, que es Flavio Escribano. Si miráis un poquito en Twitter, pues la gente que está hablando de gamificación, que al final va a ser la utilización de las leyes del diseño de juego para cambios de comportamiento, por ejemplo, en mundos que no son solamente lúdicos, como el mundo empresarial, el mundo corporativo, por cierto, mercado que también os va a interesar mucho y que tiene una cierta cercanía con el mercado de los juegos aplicados, de los juegos serios, que ya sabéis que también hablamos de esto aquí, pues si vais a Twitter, si vais a las redes, si veréis un poquito la gente que está diciendo cosas interesantes, la gente que está pues de influencer, ¿no?, que está influenciando, pues os vais a encontrar a Flavio por ahí, ¿vale? Yo iré muy rapidito, muy rapidito, simplemente pues quería comentar esto, Flavio se está dedicando últimamente a la investigación en temas de gamificación, Flavio es uno de los fundadores de Arts Games, que ahora os explicará lo que es, y es colaborador de la revista Vite Aparte, de Estudios Videolúdicos, que como os he dicho, no pocas veces en clase, es una revista pues que trata de profundizar, ¿vale?, en las leyes, en la investigación, en el núcleo, ¿vale?, de lo que hay detrás de los juegos, más allá de las reviews de videojuegos, que también están muy bien, pero para los estudiosos del tema, pues es importante que se publique también investigación al respecto. Así que yo ya me callo, me voy a sentar, le damos un súper aplauso y empieza Flavio, gracias. Yo ya no puedo decir nada más. Jolín, muchísimas gracias, Óscar. Bueno, como he comentado él, pues hace algunos años, bueno, en 2006 empezamos a trabajar en Arts Games, esto fue porque cuando comencé la tesis doctoral, uno de mis trabajos, sobre todo, de intervención en el espacio público, yo hice de Bellas Artes, pues trataba sobre la intervención en los espacios públicos virtuales, es decir, en juegos online como Starcraft, e intervenciones de tipo artístico y de tipo político. Entonces, bueno, una profesora en ese momento dijo, esto lo tenemos que llevar más allá, y empezamos a investigar sobre las confluencias de algo que en ese momento era súper freaky, que son las relaciones entre el arte y el juego y el videojuego. Esto ahora mismo está, pues, mucho más democratizado, todo el mundo ha escuchado, leído, alguna reflexión sobre estas conexiones, y nadie de esta sala creo que diría que el videojuego no es una disciplina o, mejor dicho, un artefacto artístico. Sin embargo, cuando nosotros empezamos esta discusión, sí que no parecía tan obvio, incluso, pues, algunas personas, sobre todo de la alta crítica, indicaban que no, que el videojuego era como uno de esas gambas de la película Distrito 9, que los subafricanos son como el hermano menor de las artes, porque es el cine, y las gambas ya son el hermano menor del hermano menor, ¿no? O sea, los que están ya completamente fuera de toda expresión artística. Bueno, voy a poner un poco unos vídeos sobre este concepto que es ARGAMES, y voy a ser muy breve mi presentación, no os voy a aburrir, me interesa más saber vuestra opinión. Lo único que no es de ARGAMES es la banda sonora, claro. Bueno, lo que ha pasado durante todos estos años en ARGAMES es que hemos hecho un montón de cosas, algunas más locas que otras, pero hemos organizado conferencias, hemos organizado juegos en la calle, experimentales, hemos, bueno, generado campañas de crowdfunding para apoyar nuestros proyectos, es una entrevista a Zagra que nos apoyaba en esta campaña, proyectos educativos con niños y niñas en situación de exclusión social, y experimentación educacional, experimentación en hardware y en software, para también generar espacios lúdicos, laboratorios de experimentación como el Playlab con Media Lab Prado, donde hemos hecho juegos de rodeo aumentada, y, bueno, digamos que desde, bueno, teatro también con conceptos de roya alternativa, digamos que después de tantos años haciendo todo este tipo de proyectos, intentándolos documentar bien en internet, lo que nos preocupaba era que todo ese conocimiento que nosotros estábamos adquiriendo y que nosotros estábamos generando de estos proyectos, llegara a las personas que están interesadas en llegar, en hacer que el videojuego sea una cosa completamente diferente, en tener más allá de las franquicias de Call of Duty, y que en ese momento en el que también el género independiente de videojuegos estaba un poco resurgiendo, pues dotar de ideas a todos estos nuevos contextos. Claro, porque en realidad las posibilidades de terminar trabajando en una gran empresa de videojuegos de AAA es realmente complicada, y hay un montón de otras cosas, hay un montón de cosas periféricas al videojuego que nos pueden también ayudar a generar productos muy innovadores, y eso es un poquito lo que queríamos hacer. Aparte que todo esto, y en colaboración con otras organizaciones en Alemania, en Francia y en Latinoamérica, pues requería de que hubiese una justificación también académica por detrás. Y estos son un poco los temas que tratamos en Art Games. Sobre todo las relaciones de videojuego con el arte, básicamente porque el pensamiento artístico es un pensamiento innovador, es un pensamiento disruptor, es un pensamiento que genera muchas preguntas, y que precisamente genera innovación, porque al generar preguntas hay que generar también respuestas y estrategias de respuesta. Educación. Ahora todo el mundo está hablando de educación, el uso de los videojuegos en educación, el uso de lo lúdico y la gamificación en educación, y nosotros ya llevábamos haciendo esos experimentos desde el año 2010. Pues también teníamos y estábamos obligados a dejar constancia para ayudar a muchos profesores y profesoras a implementar todas estas ideas, y también a buscar a esos profesores y profesoras que están investigando e incluirlos aquí. Cuestiones relativas al género, no solamente cómo se representa al género femenino o al masculino en los videojuegos, sino cuál es el rol de estos géneros en la industria. En la educación también. Vamos, un claro ejemplo de ello es que ahora mismo aquí estamos en un 95% chicos y un 5% chicas. Y esto es una reflexión que también hacemos en Art Games, que es lo que está pasando. Game Studies es precisamente los estudios académicos de videojuego. Esta cosa que, dicha así, dices, estudios académicos de videojuego. Porque suena ya súper aburrido, como tal. Pero en los Game Studies es donde están las personas que se preocupan, como acaba de hacer el señor Ripoll, entrada justo en el momento de Game Studies, personas que se preocupan por sacarle las tripas a los juegos, por preguntarse por qué funciona un juego y por qué no. Porque si no, estamos creando desde la intuición, que está muy bien, y generalmente la intuición, en los muy jugadores, está muy bien entrenada. Pero es mucho mejor jugar a un videojuego y decir, no, este videojuego funciona, porque esta combinación social y esta combinación de interfaz simple, más unos gráficos atractivos, hace que el público femenino lo acepte y se convierta en un éxito como Candy Crush. Y entonces dices tú, ah, vale, yo puedo remezclar ahora esos componentes y esos elementos y hacer mi propio juego, porque he desarrollado unas capacidades de análisis. Y esos son los Game Studies. Innovación desde muchos aspectos. Innovación no solamente desde el propio análisis y concepción de los juegos, sino incluso desde el hardware. Hay artículos que ahora voy a presentar que hablan de cómo innovar a través del hackeo de elementos o componentes de hardware tan democratizados como la propia Kinect, que es ahora mismo bastante habitual, pero también en cuestiones legales. ¿Qué pasa con las licencias? ¿Puedo hacer mi juego con cualquier programa como Blender y lo puedo publicar? ¿O tengo que pedir permiso a Blender? ¿Qué pasa con esas licencias? ¿Esos nuevos productos como Humble Indie Bundle, ¿bajo qué licencias se están amparando? ¿Puedo meter mi juego ahí? Claro, la innovación no es solamente que mi juego tenga un Game Design innovador, sino también bajo qué formato lo puedo vender y cómo puedo innovar en el mercado para poder competir con otros productos. Y también solemos sacar un especial con uno o dos artículos. Por supuesto, todo esto... ...aderezado con... Bueno, lo voy a hacer bien porque se le quita el sonido y no se ha escuchado el efecto. Educación, género... ¿Qué me está, Dios? Es que paso me lo curro a eso, ¿no? Especial. Bueno. Ahora sí. Bueno, estamos siempre trabajando... Pensad que Arquemesis es una asociación cultural sin ánimo de lucro. Todo lo que hemos hecho siempre ha sido a base de subvenciones y nos hemos podido, entre comillas, autopagar, porque el esfuerzo que hemos puesto en cada uno de sus proyectos superaba, por supuesto, los beneficios, pues, contratando a alguna de las personas que colaboran con nosotros como profesores en determinados talleres, etc. Así es como funcionan las asociaciones culturales. Nosotros, por nuestro propio cargo, no podemos cobrar dentro de la asociación cultural. Como es una asociación cultural sin ánimo de lucro, las revistas tienen un precio que es un precio estándar, bajo el que nosotros no podemos tampoco sacar beneficio. Entra una subvención de mil y justificamos mil de venta en esas revistas, de ejecución y venta. Entonces, bueno, nuestros colaboradores también están muy agradecidos a nuestros colaboradores y colaboradoras porque tampoco están cobrando por ello. Y suelen ser personas del ámbito académico que dan rigor y seriedad a los artículos que se están haciendo aquí. Es decir, no puede entrar ningún artículo. Todos y todas aquí mismo estáis invitados, invitadas a mandar artículos a Arquemesis, pero tenéis que saber que esos artículos van a ser filtrados, sobre todo por ese personaje segundo desde abajo a la izquierda, que es el que más artículos tira para atrás, pues va a ser filtrado y además se va a emitir un informe con el que vosotros y vosotras luego tenéis que cambiar ese artículo. Entonces tenemos desde Gonzalo Frasca, que es quizá uno de los primeros teóricos que generó una tesis de autoridad sobre videojuegos, que estuvo en el IT en Copenhagen, que es una universidad dedicada exclusivamente a videojuegos, la primera en Europa, pasando por Oscar, Patricia Bubella en Portugal, Ruth que colabora con la UVE y también con la Universidad de Vic, Francisco Revuelta en la Universidad de Extremadura, que está muy enfocado en temas de educación y videojuegos, tanto en España como en América Latina, lo mismo con Gras Naola, este compañero mexicano no me acuerdo, bueno, todo este elenco de profesores y profesoras, aquí solo hay una muestra, hay bastantes más, sobre generalmente profesores y profesoras, casi todos doctores y doctoras, que hacen ese análisis de esos artículos y generan un informe. ¿Esto qué nos da? Esto nos da que Art Games no sea una revista de una asociación cultural, sino que sea una revista con cierto rigor y con cierta seriedad, es decir, los artículos que están ahí han sido revisados, por lo tanto van a tener muy buenas referencias, y eso significa que cuando tú lo leas, al final de cada artículo, vas a ver cuáles son los orígenes de pensamiento de ese artículo, y tú vas a poder expandir tus propias necesidades intelectuales con ella. Bueno, voy al meollo de la cuestión, este fue el primer número, el número cero, como he dicho antes, está dividido en varios sectores o ámbitos, pues por ejemplo en arte, educación y género, no me voy a parar aquí, porque bueno, he traído algunos ejemplares, pensaba que ya hay menos, igual los que tengo creo que son diez números, así que lo vamos a tener que gamificar, traer hachas y cuchillos, y los sobrevivientes se llevarán un número a casa. Bueno, aquí destaco, pues por ejemplo, educación, GameStar, que es nuestro proyecto, también he traído el libro de GameStar, se sacó un libro después de este artículo, innovación, no solamente en el uso de videojuegos, en contexto de educación, en situación de exclusión social, sino también en la estructura de un club de juegos, como forma de empoderamiento, a niños y niñas, que estando en situación de exclusión social, generalmente, arrastran problemas, como por ejemplo, la autoestima, falta de autoestima, jerarquías verticales, y sobre todo, violencia de género, también en algunos casos. Tenemos artículos muy profundos, Joaquín Siabra, por ejemplo, que es filósofo, pero también es programador, él escribe sobre una monadología enana, sobre el principio de razón suficiente, en el videojuego Duarte, Dark Fortress, no sé si habéis jugado Dark Fortress, es brutal, este artículo concretamente a mí me ha valido, para una investigación que estoy llevando a cabo ahora, con una tecnología que se llama Open Badges, y son esas sorpresas que te encuentras en Art Games, quizá no te interesan todos los artículos, pero sí que hay dos, tres o cuatro artículos, que pueden estar muy bien, y que te pueden hacer avanzar como profesional. En el caso de innovación, pues mira, aquí hay dos artículos también que resultan muy interesantes, Marc Canet, Marc Canet es un chico que viene de diseño aquí de Barcelona, se va a Manchester a estudiar el grado, el máster de videojuegos, de programación de videojuegos, y ahora es un artista consagrado, que ha hecho proyectos muy interesantes, pues mezclando, por ejemplo, motores de render, con motores de la bolsa. Y esto ha sido expuesto, ha sido investigado, ha sido documentado, y ha salido una información bastante aplicativa para contextos, por ejemplo, de economía. Pero también proyectos emocionales o de gamificación, como un ciclo estático, que según lo que corras, pues te genera palomitas. Bueno, él está siempre haciendo una crítica, a veces también irónica, sobre la tecnología, sobre la industria, etc. Y hay un artículo de él sobre cómo la explosión de los videojuegos permite también una explosión en la investigación del hardware de los mismos. De la número de células solo me queda un ejemplar. Luca Carrúa, que supuestamente tiene que venir, no sé si es que le ha pasado algo, pero precisamente está hablando del tema que comentaba yo antes, que es de las licencias, el uso de las licencias en los videojuegos, y cómo el mercado del videojuego a veces se ve frenado por cuestiones relativas a las licencias, e incluso problemas relativos a esto. Y bueno, dos especiales, uno sobre el experimento Playlab 2 que hicimos en Donosti, sobre economías, y un artículo especial que escribí yo sobre una exposición que hicimos en todo el mundo, desde Filipinas hasta Brasil, pasando por Estados Unidos, sobre el videojuego en español. De hecho, si veis aquí abajo la abadía del crimen, ¿qué conoce aquí la abadía del crimen? Bueno, pues me sorprendente esto. Genial. Me acabo de... me acabo de dar una gran alegría. Pues todos estos videojuegos clásicos y también contemporáneos, incluso algunos que estaban desarrollándose, los llevamos en una exposición y dimos conferencias hablando acerca de esto, del potencial del videojuego en español. En cada uno de los centros Cervantes, es un proyecto con el Instituto Cervantes, que tiene repartido por todo el mundo. Bueno, paso al número uno. Igual, arte, educación y género. Por ejemplo, educación God of War. Las consecuencias de la violencia a través del era griego. Obligaciones contemporáneas. Un artículo de Brice y María Luján, cuando ella estuvo en el centro de arte en México. Y, bueno, Game Studies, por ejemplo, evolución histórica de los computer roleplay games. Innovación. Videojuegos Machinima. Y cine clásico. Y aquí Pirar la Casa, por ejemplo, es una de las ases que tenemos en España de investigación en videojuegos. Con conexiones, por ejemplo, con Henry Jenkins de la Universidad Sur de California. O sea, que tenemos gente en España muy válida. Quizás no las conocemos precisamente porque no salen publicaciones como esta. Y, bueno, pues en especial, igual, videojuegos y divulgación histórica, las relaciones entre el juego y la historia. Y, bueno, y en el número dos, como veis, siempre intentamos que la estética sea también un poco especial. Y en este caso, el índice, pues es un índice jugable. Aquí se cambia un poquito el ámbito de cada uno de los artículos. Por ejemplo, ahí se mezcla arte e innovación, arte y género, educación. Remedio Zafra, pues es una de las primeras autoras de ciberfeminismo en España. Y también está hablando acerca de reflexiones sobre formas creativas y formas de domesticación en el juego. El uso del videojuego también como una herramienta moralizante, dado que el videojuego no es solamente un... Y el juego tampoco. Son artefactos para la diversión, sino que siempre tienen un mensaje por detrás. Obviamente un mensaje de esos autores. Bueno, en educación, videojuegos en las aulas, aproximación del uso del videojuego como herramienta pedagógica, GameStats, el videojuego minimalista, localización de videojuegos, que es un poco más técnico ese artículo. Tenemos un artículo que es el que está en el juego. Aquí tenemos uno de los autores. Yo fui uno de los miembros del comité científico que corrigió el artículo. Luego me llevó a sorpresa que era él. Porque claro, los miembros del comité científico no sabemos quién está escribiendo el artículo, faltaría más. Improvisación en generalidad. La ciencia tras un juego de realidad aumentada como Google Maps Pokémon, que yo mismo me creí cuando salió, obviamente no era real, sino que había otro concepto por detrás. Bueno, quería hacer, después de presentar las revistas, quería hacer dos menciones especiales a José Andrés Fernández y Andrés Alonso, porque son las dos personas que han puesto todo el esfuerzo de una forma completamente voluntaria para que estas publicaciones lleguen a nuestras manos. O sea, para mí, y habiendo pasado muchas publicaciones por mis manos, parecidas, siempre desde el ámbito anglosajón, porque es muy raro encontrar publicaciones en castellano que hayan llegado a un tercer ejemplar, Mondo Pixel era una de ellas, por ejemplo, y quedó muerta. Y bueno, de forma completamente voluntaria son las personas que han coordinado todo esto y han hecho posible que hoy han llegado al menos unos pocos ejemplares y se esté distribuyendo. Bueno, pues para más información tenéis Sello Art Games, Sello Art Games, y el email, y aparte. Bueno, solo comentar que Sello Art Games está sacando estas publicaciones, está sacando también libros, pero no es solamente el ámbito de trabajo que quiere seguir, sino que también se quiere ampliar a juegos de mesa, a videojuegos, experimentos de, por ejemplo, libros, voy a decir una cosa que suena muy fea, libros interactivos, fue una zona fatal, vamos a decir, libros lúdicos e interactivos digitales, está todavía en expansión y en crecimiento. Y bueno, un claro ejemplo de ello es que hayamos llegado a un tercer ejemplar con esta calidad, en los artículos y esta calidad en las colaboraciones que también son voluntarias y por supuesto también las agradecemos muchísimo. Y nada más, a mí lo que me interesa ahora es saber vuestra opinión, vuestras preguntas y también que Óscar presente un poquito su artículo y de qué va. Muchísimas gracias por habernos permitido la oportunidad. Aplausos. Aplausos. Aplausos.